¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pocabone X! ¡Mega! ¡Loca! ¡Bienvenido chicos! ¡A esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, compañeros, vamos a hablar de después de todo el episodio de ayer Después de que nuestro querido amigo de la Metalurgia se quedara a un maldito PS La verdad que fue una locura y me puso un poco tenso No te lo voy a negar, un poquito más de tenso Muchas gracias por el apoyo, la verdad que lo agradezco, sinceramente Ayer ya resubí el Nintendo Direct Y también salió el episodio de Pokémon, de Pokémon Generaciones Este anime de Pokémon que está saliendo en YouTube ¡Qué reaccionado! Si no lo habéis visto, vedlo porque es espectacular como sale la waifu Lilia, tío Es increíble, la verdad que el episodio es increíble Si no lo habéis visto, está en mi canal Y también, por supuesto, me encantaría que dejarais un grandísimo like Y también, recuerdo amigos de la Metalurgia ¡Madre mía, Fola, la spam, tío! ¿Pero qué es esto? ¡Cállate la boca, vale! Que hay sorteo de una PlayStation 5 para suscriptores en Twitch Así que si te suscribís a mi canal en Twitch, la verdad que lo agradecería Agradecería, perdón, bastante, bastante ¡Dicho esto, amigos! Vamos a continuar porque tenemos que levelear bastante, bastante Y tenemos que continuar la aventura para ir a Pueblo Vanitas Si la memoria no me falla Vale, primer pocón de ruta, que no es de ruta Pero bueno, si es un Shiny ¡Uy, te imaginas que es un Shiny, un Ninetales! ¡La madre que me parió, eh! Un maldito Ninetales, la concha de la lora, eh Eh... Huimos, ¿no? Uh, espérate, como no puedo huir ¿Huye? ¿Huye? Vale, escapo sin problemas Eh, cuidado, cuidado, cuidado A ver, a ver, Fola, Fola, Fola Céntrate Céntrate porque los entrenadores están bastante fuertecitos Y tú no estás tan fuerte como parece, eh Eh, quizá debería de ir a curar, eh Quizá debería de ir a curar porque ayer tuve que... O necesité util... Mierda, no quería pelear No quería pelear contra el pibe este ¡No quería pelear contra ti! ¡Me cago en la cona! Bueno, pues nada Pelea obligatoria con un Pokémon Andrés Me saca una Maura Vale, a Maura es el pequeño Vale, el pequeño, el pequeño Vale, vale Ese es el pequeño, chicos No pasa nada Vamos con Ragax Aunque Ragax no es que tenga ataques buenos, sinceramente Debería aprender algo interesante Tiene rastro autoestima Se ha copiado la habilidad autoestima La mamá que me parió Vale, tiramos de doble ataque Doble filo, doble equipo Acoso, doble ataque Yo qué sé Le va a quitar una mierda, en verdad Camuflaje What the fuck es camuflaje? Se cambia el tipo, ¿no? Al tipo planta ¡Perfecto! Doble ataque el bicho ¡De puta madre! Uno Y dos Pam, pam Venga, venga, venga Bastante Eh... Repetimos doble ataque A ver si lo consigo Patada ígnea, chicos Patada ígnea Vale, aguanta bien Uf, bueno, bien Golpe crítico, vale Vale, vale, vale Golpe crítico La mamá que me parió Cuidado, eh Y es más rápido Otro doble ataque le mataría No la ha envenenado La madre que me parió Cuatro ataques de doble De doble ataque Y no la ha envenenado Qué concho Eh... Darren Patada ígnea es súper eficaz Tu padre Tu padre supo que será lo mejor, ¿no? Porque le quitará poco Así vamos con tu padre Y supo que luego será más rápido Tengo que ir a curar, eh ¿Dónde hay un centro Pokémon? Yo creo que hay centro Pokémon por aquí cerca Pero no estoy muy seguro tampoco, eh Cuidado con esto Patada ígnea De 25 a menos de 20 No, a 18 Cuidado Espero que sea más rápido ahora, eh Vamos con Terra Temblor Yo creo que le he matado un golpe, ¿verdad? Somos más rápidos Ahí va el Terra Temblor Mátalo, 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 mátalo No le mata, no le mata No le mata ¿Qué me estás diciendo? No le mata Camuflaje Falla Menos mal Otro Terra Temblor Y esta buena para el sol Es verdad, coño Que es tipo planta Folagor Es tipo planta Folagor Ya decía yo, ¿por qué no la quita tampoco, coño? Pues claro Un golpe crítico cuando no era necesario, tío Cuando no era necesario, de verdad Esta es la suerte que tengo, coño No sé por qué hoy me da la sensación de que Huele a mala suerte Oye, Rags Quiere aprender Ciclón de Hojas Por fin algo bueno, coño Por fin algo bueno Por fin algo bueno Vale Vamos a quitar el doble equipo, chicos 1, 2 y pop Ahí está Rags acaba de dar un salto de calidad Porque ahora con el Ciclón de Hojas Sí que tiene Pokémon Ataque, perdón Destapa a favor Y tiene un buen ataque especial Así que eso no está Vale, así que nada ¿Nos vamos o no nos vamos? Espérate, vamos a ir por aquí, chicos Porque quiero ver qué objeto es este Que tiene pinta poción o algo así, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¡Súper poción! ¡Bien! Vale, 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 vale Me gusta, gustoso, gustoso Debería ir a curar, fuera de coña, ¿eh? Debería ir a curar Y mira, más vale Más vale no escatimar en gastos, chicos ¿Otra poción? ¡Otra poti! ¡Vamos! ¡De puta madre, chaval! Genialítico, mamá, voy Genialítico Vale, pues ahora voy a ir a curar, ¿eh? Voy a ir a curar No tardo nada, en verdad, ¿eh? No tardo nada ¡Conéctate a internet! No quiero conectarme a internet ¡Cállate la boca, coña! Vale, el centro de Pokémon está aquí a la derecha Vale, está aquí, perfecto Y ahora es salir a la derecha, ¿eh? Salida a la derecha ¡Hola, buenas! Buenas tardes, quiero curar a mis Pokés Buenas, buenas, buenas ¡Hola, bienvenido! Bienvenido tú también, amiga Voy a ponerme... Voy a comprar repelentes, ¿eh? Si puedo comprar repelentes Voy a comprar repelentes Porque paso a estar aquí peleando Contra el Pokémon de mierda Que no son de primera evolución Y paso a estar leveleando al máximo Aunque, bueno En levelear tampoco O sea, estoy leveleando Quiero decir Bueno, he apagado el repartir experiencia, ¿eh? Apagué ayer el repartir experiencia ¡Superbola! ¿Qué dices? Bueno, pues compramos cinco supers, chicos Hostia, puedo comprar aquí un montón de cosas, ¿eh? Cuerda huida Cuatro cuerdas huidas Siempre hay que comprar cuerdas huidas, amigos Siempre, siempre, siempre Y repelentoides Unos diez repelentes Yo que sé Vale Y a ver el pibe de la derecha ¿Qué coño quiere? Hola, buenas ¿Qué quieres tú, amigo? ¿Qué quieres? ¡Terra temblor! ¡Estoy firmo! ¡Danza, espada! ¡Dia, solado, danza, lluvia! ¡Hostia! ¡Danza, espada! ¡Diez mil poquedólares! Eh... ¡De locos! ¡De locos! ¡Cuidado, eh! Me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo Vale, vale, vale Vale, chicos Quedaos la cabeza, ¿eh? Danza, espada Diez mil poquedólares En Luminalia, ¿eh? Diez mil poquedólares En Luminalia, ¿vale? O sea, quedarlo Porque esto sí que es interesante Y sí que es bueno, ¿eh? Es bastante bueno, de hecho Así que de puta madre Vale, vale Nos vamos para acá, chavales Y ahora sí continuamos Venga, amigo Por favor, pola Deja de perder el tiempo A ver, realmente no estoy perdiendo el tiempo, coño Estoy haciéndolo de puta madre, joder Parabampampampampampampampampampampam Hola, trovato Madre mía, siguen estando ahí Hola, buenas Ya sé que pela contigo Y ahora nos vamos ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Supongo que será por aquí Arriba, arriba del todo ¿Por aquí? No lo sé, no lo sé Bueno, yo tiro Tiro por aquí A ver, un momento Un momento Perdón, perdón, perdón Co... ¡Coño! Quería moverme por el otro lado ¡Cojones! ¡Que me sacan! ¡Hostia! ¡Woufet con el pintalabios! Woufet con pintalabios es el Woufet hembra, chicos Game Freak, de verdad, Game Freak haciendo Game Freakeadas, es espectacular, ¿eh? Lo de Game Freak haciendo Game Freakeadas es increíble Chicos, increíble, la verdad, venga, a ver, por aquí Ahora sí, ¿vale? ¿Qué coño que no? ¡Me cago en la cona, tío! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡De verdad, tío! ¡Qué asco! El control con el puto patinete ¡Axeu! Vale, es Axeu, no Pensaba que era el puto Pokémon este El... el otro El legendario, que son tres legendarios de Sino La concha de la hora, vale, ciclón de hojas Obviamente, no, que no es tipo roca, folagor Que es tipo... que es tipo dragón, es poco eficaz Bueno, para ser poco eficaz lo que le ha quitado, ¿eh? Cuidado, y le baja la prensión, luego está perfecto, vale Dragualiento, cuidado, no me paralices No me paralices, no me paralices, no me paralices, vale No me paraliza, otro ciclón de hojas, ¿qué coño somos? Ahí está, ciclón de hojas de Tángela Se queda ahí, ahí está, criticó No lo ha hecho un crítico y le... ¿What? ¿What? ¿No lo ha hecho crítico y le ha quitado Bastante más que antes? Eh, vale, ok, chicos, ¿qué quieres que te diga? No lo sé, a ver, por aquí, vale Recto, bien Vale, ok, por aquí Vale, bien ¡Eh, eh, una mete! Afilagarras Vale, bueno, esto me aumenta la velocidad, o el ataque, ¿no? Creo que es el ataque, ¿no? Porque se afila las garras, ¿no? Y las garras es del ataque, ¿no? Y tal Bueno, yo qué sé, chicos, vale, por aquí Pipi, 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 perfecto Ahora hay que... Supongo que habrá que ir para abajo Uy, madre mía, no quería pelear, vale, esto es obligatorio Parece que no Parece que no, y no, es tonto Vale, y ahora por aquí Uy, 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 uy Tengo un descontrol increíble, ¿eh? Menudo puto descontrol tengo, tío Con el tema del patín, la puta madre ¡Hostia! ¡Ve arte! Cuidado Vale, huye Vale, menos mal Si pone no escapa La probabilidad de que me saque un ataque de tipo hielo es muy grande, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado Otro Pokémon salvaje A ver, dime que me sale un Shiny Yo qué sé, será la hostia ¡Oh! Pues no, ni un Shiny Pero me sale una buena horda Sale un Vago, un Electra, que es piro, pachirizo, un Nidorino Cuidado, ¿eh? Ni tan mal, la verdad, los Pokémon de aquí Pero no tengo ningún ataque que dé a todos De momento, ¿vale? Hasta que no tenga surf y tal Vale, recibo un mensaje en el Olovisor ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes ¿Quién eres tú? Gracias por usar el... No, es... Gracias por usar el Olovisor Este dispositivo ha sido desarrollado por Laboratorios Lysop Para facilitarles la vida a todos los entrenadores Pokémon Esperamos que siga disfrutando de nuestros servicios Vale Vale Ok, gracias Ya, ya está ¿Esto es la guardería o qué coño es esto? ¡Eh! Esto es un pueblo Hostia, no he recordado para nada que había un pueblo aquí Pero aquí no hay nada de nada, ¿no? En este pueblo que es basura O sea, aquí no hay... Aquí no hay ni gimnasio Pokémon ni nada, ¿no? Porque el gimnasio Pokémon está hacia el oeste, ¿no? O sea, tienes que pasar un... Un evento El evento del Snorlax Hostia, es verdad ¿Vamos a poder atrapar un Snorlax, ma boy? Decime que sí, boludo Decime que sí, boludo Vale, por aquí es lo de la mansión Pokémon y tal Si la memoria me falla Nosotros tenemos que tirar hacia la izquierda, ¿no? Ah, pero no podemos Oye, ya he venido por los varitas Tienes que pasar por el Castillo Caduco Castillo Caduco Para admirar su majestuosidad Vale, pues nada Habrá que ir por el Castillo Caduco, chavales Pues venga, let's go Hola, buena tarde Buenas tardes, compañero Hombre, Shanna, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Qué pasa? Es un amigo tuyo Nada más y nada menos que dos visitantes Vaya, que trío vamos a tener hoy ¡Wow! Dos visitantes, ¡guau! Este castillo, más bien palacio Perteneció a su tiempo en una familia aristocrática Quizás esté chapado a la antigua Pero yo prefiero pensar más bien que tiene mucha historia Durante muchos años a la familia aristocrática De una gran parte del mobiliario Adornos y otros objetos Por esa razón de la sensación de que está tan vacío Esa es toda la información que os puedo ofrecer Ya está, ¿no hay ninguna pajeta Ni ninguna historia que guarde relación con la mega evolución? Sí, me temo que eso es todo lo que sea Además, ¿qué es eso de la mega evolución? Pues vaya ¡Ops! ¿Y tú quién eres? Perdón por el trinón, pero ¡ha vuelto! ¿Cómo pasa el tiempo? Se me había olvidado que ya estamos en esa época del año De todas formas, me temo que no puedo hacer nada al respecto Tengo que dirigirme a la ruta 7 Así que sentíos como en vuestra casa Y echad un vistazo por aquí Vale, aquí era la ruta número 7, chicos Así que venga ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué hacemos? ¿Quieres que vayamos también a la ruta 7? Ah, por cierto Hoy he soñado con el Megaloke, tío Hoy he soñado con el Megaloke, tío Es verdad He soñado con el Megaloke He soñado Que en el episodio 12 O sea No tiene ningún tipo de sentido esto, ¿eh? He soñado que en el Pokémon X Megaloke Episodio 12 Saltaba a Lola O sea, que no continuaba el Loki De Pokémon X Sino que ¡pum! Saltaba a Lola No me preguntes por qué O sea, es como que se acababa Kalos Así que es posible Lo mismo Que el episodio 12 Amigos de la Metalurgia Se acabe el Loki De verdad No es que salte a Lola Sino que se acaba el puto Loki ¿Sabes? Espero que no sea así, la verdad Espero que no sea así Pero, joder A ver Si he contado Si he contado Este... Si cuentas un sueño No se hace realidad Así que yo ya lo he contado Pero, de verdad Hoy he soñado con el puto Megaloke, tío He soñado con el Megaloke, tío Y creo que ha sido una pesadilla, ¿eh? Me cago en la mama que me parió No me jodas, eh, por favor A ver, no creo que haya sido una pesadilla, ¿no? No lo sé Vale, ruta 7 Paso de la Ribera Y aquí está el Snorlax Si la memoria no me falla Aquí la izquierda Ahí está, míralo Hola, lo estás viendo ¿Tú también, Fola? Sí, ahí está Míralo Ojalá ser Snorlax, la verdad Ojalá ser Snorlax, amigo La verdad que me cago en la cona Otra vez Ay, que me duerme tan plácidamente Que se le contagia a uno Las ganas de acostarse Pero míralo Menuda mole Es como una montaña Corta el paso por completo Nada, no quedará más remedio Que usar la Pokeflauta Aunque la sigues teniendo Pues ahora que sale el tema Me temo que no Se la ha dado a alguien Vamos, que se la ha llevado a alguien Y ya sé quién El señor del palacio, ¿no? ¿Eh? ¿Los oyes? ¿De qué hablan? ¿Qué es la Pokeflauta? Pues mira, os lo digo yo En dos patadas En dos patadas, ¿eh? No palabras Es justo lo que necesitamos Para despertar en Orlas Pero claro Ahora la Pokeflauta Está en el palacio de Zenith A ver, déjame Quita Que no necesita el Poke... No necesita la Pokeflauta Puñetazo en la cara Pum Yo creo que si das un puñetazo A la Snorlax Se pierda, sinceramente Entre tú y yo, amigos No seamos gilipollas Vamos a por ella, Fola El palacio de Zenith No está lejos Allá en uno de los extremos De la ruta 6 A ver, yo la verdad Es que no entiendo muy bien ¿Cómo de grande es Snorlax? Porque en el anime Snorlax Hay Snorlax grandes Y otros que son pequeñitos La verdad Pero un Snorlax Para que tape Un puto puente entero Como tiene que ser de grande La concha de la hora O sea, yo Yo creo que un saltito Por aquí, por la izquierda En plan Ploplo, ploplo, ploplo O si no la valla Saltas la valla Te pones del otro lado Y haces un poco así rollo ¿Sabes lo que te quiero decir? No lo sé En fin, hay millones de cosas Que ir a por la poquita Porque fue del hipo Ya se sé Vale, aquí a la izquierda Está el pibe este Que creo que es Esto de aquí, ¿no? Esto es un poco turra La verdad Así que vamos a pasar La verdad Un poco turra Y además no puedo atrapar Pokémon en la por del estilo Así que nada Nos vamos a otra ruta De momento la ruta 7 No se va a atrapar Pokémon Pero esta es la ruta 6 Y aquí ya sí que se pueden Atrapar Pokémon Así que chicos, chicas Amigos, amigas Compañeros, compañeras Primer puto Pokémon de ruta ¿Qué es? Pues espérate Porque no puedo entrar, ¿eh? No puedo entrar Porque tengo la mierda De las botas estas No me toquen los huevos, ¿eh? Oye, ¿cómo me quito las botas? ¡Uy! 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 Especial X ¿Cómo me quito las zapatillas, tío? ¿Estamos tontos? O sea, ¿qué decir? ¿Estamos tontos? No me jodas, ¿eh? ¡No me jodas! ¿Cómo me las quito? No me lo puedo creer No me lo puedo ¡Hoy va! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Otro Shiny! ¡Me voy de la vida, chicos! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Esto es alucinante! ¡Esto es alucinante! ¡Oscar! ¡Oscar, 2%! ¡Oto! ¡Una polla 2%! ¡Imposible! O sea, o tengo la más suerte del mundo O me voy de la vida, tío O me voy de la vida ¡Otro Shiny! ¡Ven y pede! No puede ser ¡Otro Shiny! ¡Ven y pede! ¡Ven y pedo, chicos! ¡Ven y pedo! Obviamente Obviamente ¡Súper bola, baboa! ¡Súper bola! ¡Eh! ¡Hola! ¿Otro fucking Shiny? No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea, no me lo puedo creer No me lo puedo creer A la primera atrapada, obviamente ¡Súper bola fácil! ¡Eh! ¡What! ¿Otro Shiny? ¿Signy? Eh... ¡Pfff! Ok Ok Nombre que se va a llamar El cuarto Es que es el cuarto Cuarto Shiny ¡Cuarto Shiny, tío! Dejar un puto like a este vídeo, chicos Es que no hay más Es que no hay más Episodos 7 Yo estoy flipando Se va a llamar... Ugalde Ugalde Este Pokémon no es malo, eh Si lo evoluciona al final Wirlipede y tal Ugalde Lo que pasa es que es bicho Y el bicho es como un poquito F en el chute Pero bueno, ni tan mal, eh Ni tan mal, eh O sea, ni tan mal, de verdad Pues nada, ya tenemos a Shiny Te juro que pensaba Que no iba a poder atrapar Pokémon En esta ruta Porque no puedo entrar ahí Sin los putos patines Pero ya veo que sí Así que de puti madre Hola, buena tarde ¿Qué tal estás, compiñero? Madre mía, qué guapo el castillo este Mira qué guapo el castillo Míralo, el viejo Ese mayor domo Venga, coño ¿Cómo que hay que pagar Para entrar por en paya? Ya sé por qué Soy ricos, cabrones No te digo así No me extraña Que los ricos se hagan Cada vez más ricos Lo que hay que ver Tú comunista, eh No, me la tienes razón ahí La Shana, eh Muchas gracias Tendero que recaudamos Tengo... Menos mal que tengo dinero, eh Menos mal que tengo dinero Creo que si no tienes dinero La Shana te dice Pues venga, te lo doy yo Fola, joder Me quejo del dinero Pero yo te lo pago A tomar por culo Porque Shana es millonaria Shana viene de una familia aristocrática, chicos Para la gente que no lo sepa Mentira, me lo he inventado todo Venga, va Mírame cómo corre la Shana Estoy corriendo en plan Parece que está escapando Yo qué sé De un puto... Me lo invento Mewtwo Vámonos Me lo invento Me he inventado literalmente todo No está escapando de nada Está yendo, corriendo hacia... Hola, buenas Uh, Milatec Milatec No os gusta decir la palabra Milatec Milatec No os mola A mí me gusta decir la palabra Milatec 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 Es como que... Oh, my God Milatec Perdón, 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 chicos Joder, lo siento Dejo mi momento autista ¿Dónde está? Ay, Dios ¿Dónde está mi puto perro? ¡Nual, Dios! ¡Ay, mi Nual, Dios! Me da un pata a tu bus ¡Nual, Dios! ¡Nual, Dios de mis amores! ¡Ay, mi Nual, Dios! ¿Qué es este, chaval? ¿Le has oído, Fola? Está mal de la cabeza Vamos a buscar lo tuyo Venga Es que si lo piensas Imagínate que... Yo me voy a ir debajo Tú no Estoy llorando ahí Venga, va Vamos a ver al puto No hay leedros de la polla A ver Tu, viejo Quita Vamos a salir de aquí, anda ¿Dónde está el Nuelio? No, él está afuera, ¿no? Mira qué bonito esto Mira qué guapo El palmitot con el Ibi Y el golet, ¿no? Madre mía El golet de la caja de los muertos Yo voy a echar un vistazo al fondo Venga, sana A ver, creo que el Nuelio Esto vamos a pasar rápido Porque esto es una genipolle Como un castillo Aquí hay objetos, en verdad Esto es interesante Esto es interesante Porque aquí hay EMTs Míralo, 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 míralo Aquí hay EMTs Interesantes Hola, buena tarde ¡Hostia! La EMO corte Hostia, pues no sabía Que había aquí EMOs, ¿eh? Ojo, espérate Que viene el SuperPoti LaPoti 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 Me parece A ver, Nuelio Que sí, que sí, que sí Venga, coño Cállate Venga, ponte a la derecha Si me da igual Ponte a la derecha Ponte aquí Ahí, quieta Venga, quítate Las dos valen, en verdad A ver tú, chiqui A ver, ¿es popo a qué? Me cago en Dios, ¿eh? Espérate Eh ¿No se puede poner aquí? Quédate aquí Vale, vale, ahora Ahora, 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 ahora ¡Calla, calla, coño! ¡Cállate! ¡Calla, hostia! Déjame a mí, ¿vale? Sé lo que hago Sé lo que hago, ¿vale? Venga, va Ahí está Vale, ahora para arriba Venga ¡Pum! A la primera, chicos No quiero ninguna risa, ¿eh? Estoy grabando, por cierto Imagina que lo estoy grabando Y estoy aquí haciendo el retrasado Sí, Fola ¡Yo! ¡Muy bien! ¡Lo tenemos por aquí, por fin! ¡Eres de lo que no hay, Fola! ¡Tú entiendes a los Pokémon como nadie! ¡Noelio! Ve, aquí está Mira, mira ¿Cómo pasa de los otros? ¡Ay, Noelio! ¡De mi vida y de mi corazón! ¡Ni Noelio! ¡Ni Noelio! ¡Menos mal! ¿Quién ha sido el artífice de este reencuentro con mi cuchi cuchi? ¿Tú y tú? ¡Ay, Minuelio! Esto es increíble Estoy entusiasmado Este reencuentro Parece ser festejado por todo lo alto Con fútbol de final ni más ni menos Minuelio y yo juntos de nuevo Sí, señores Hay que acervarlo con un espectáculo pirotécnico Que quita el sentido Y ya que os estáis tomando Habéis tomado tanta molestia En ayudarme Quiero detenderte con vosotros A ver, venga Vamos al balcón Venga, vamos al balcón Esta escena la verdad que es bastante bonita Para qué negarlo Y sobre todo por la noche La pasajada de día Porque yo grabo Pokémon por las mañanas Amigo Por las mañanas Que cuando más fresco estoy Por las tardes estoy llorando literalmente Jugando a Valorant Mientras pierdo pelo Pierdo pelo literalmente ¿Hay que ir para arriba o como que hay que hacer? ¡Uy, Reshiram! Había una estatua de Reshiram O sea, digo Dios, mira esa estatua de Golett Tío, con Eevee y un Palpitote Y de repente al lado hay una estatua de puto Reshiram Y paso literalmente A ver, a lo mejor es N, tío En esta por aquí La verdad que este castillo se parece también un poco al de N, eh Cuidado Y venimos de Tesella, quiero decir O sea, cuidado, eh Vale, ¿por aquí o...? Me lo estoy inventando No tengo ni puta idea, eh, la verdad Por aquí, sí, tiene que ser aquí, ¿no? Sí, 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 sí Yes, ¿o no? A ver Sí, chicos, sí Esta escena es bastante bonita, no te lo voy a negar Mirad Ay Musica alta, chicos Oye, Fola ¿Sabes una cosa? Es la primera vez que veo Fuego Artificiales con un chico Ajá Hola Esto es Fuego Artificiales, sí, vamos a verlo, recordaré toda mi vida Eh, no me mola Eh, ¿por qué no voy a ver contigo, Fola? Eh Nunca habéis visto una situación de... Una chica que te dice algo, pero... No te mola, ¿no? Y te está diciendo... Cosas para que le moles y tú dices... O sea, sonríes, pero sabes que no va a pasar nada porque no te mola ¿Nos ha pasado alguna vez? A mí no, porque nadie me quiere Perdón, perdón, perdón A mí no Porque nadie me quiere ¡Aaah! ¡Oh! ¿Te imaginas? Ay, perdona, es que quería ladrar Tío, me río yo solo, no sé por qué No se me olvidarán la vida guardar estas imágenes en el álbum de mi corazón ¡Va, buena! ¡Ebolá! Un fantástico fuerte video para mi mamá Me adorado, Nuelio ¿Y vuestros qué? ¿Los habéis disfrutado? ¡Nuelio! ¡Ay! Ahora es que me caigo Ahora es que me caigo, eh ¡La Pokéflauta! ¿Cuál? Esto de aquí se bajan los pantones ¡No, esa no, no! Dame la puta Pokéflauta, coño Pues sí, la Pokéflauta, por favor, ve a por ella Oh, sí, amigo Era un precioso tesoro del castillo Caduco Pero me lo quedé emprendado por un préstamo Bueno, vamos a bajar el volumen Está valioso que alguien con tanto dinero como yo Y ese tipo no íbamos a ningún lado ¡Dásela! Toma, pum Aquí tiene la Pokéflauta ¡Ahí está! ¡Fuera octubo la Pokéflauta! ¡Gracia! Escuchadme bien Las cosas que se prestan son para devolverla Esta flota es algo muy valioso ¡Torrata, eh! ¡Torrata el cabrón, eh! La madre que me parió Por cierto ¿Esto no está mal? O sea, ¿por qué la estatua de Reshiram me está... ¿No me está mirando a mí? ¿O está mirando para allá? Uf, no lo sé, la verdad Desde aquí es que no sé si se ve Supongo que estará mirando para allá, ¿no? Porque antes estaba mirando para allá Pero es que ahí está Zekon también, ¿eh? ¿Este pibe de dónde viene? ¿De Teselia o de coño viene, tío? No lo sé, la verdad, ¿eh? No lo sé Bueno, me ha hablado algo de la mega evolución Pero bueno, que me ha dicho que vaya a otro sitio, ¿no? ¡Oh, me da la MT-17 protección! ¡Qué cabrones! Ven que son novios y tal, el tío Y me da la MT-protección, ¿eh? ¿Me quiere dar algo? Esto es de Game Freak Son unos pillos, ¿eh? Metiendo cosas secundarias aquí En plan, rollen la inconsciencia De los niños de 8 años Que juegan este juego por primera vez, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Game Freak, la verdad ¿Es Game Freak el causante De mi mal pensamiento constante en Pokémon? ¿O en la vida en general? Puede ser Mañana vemos ¡Vale, chicos! Nada más Espero que te ha gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un grandísimo La, 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 la Like, comentario, todo lo que queráis Nos vemos mañana ¡Mañana! Con más ¡Venga, chicos! Nos vemos mañana ¡Adiós!